Hola amigos, buenos días. Cuando Jesús nos dice que somos luz del mundo, nos pide que esa luz brille para todos y que no se guarde sin iluminar a los demás. A veces nos da vergüenza hacer el bien por miedo al que dirán, pero recordemos que el buen ejemplo es la mejor forma de enseñar y evangelizar. Hoy deje que Dios ilumine su corazón y decidase hacer luz para los demás. Que Dios les bendiga. ¡Gracias!